Como en la clase pasada, habíamos conversado acerca de las diferentes etapas por las que ha transcurrido la historia de la humanidad. Y pues hablábamos en un comienzo de la literatura preclásica, antigua, literatura antigua y luego nos vamos a la literatura clásica y luego avanzamos a la literatura medieval y luego nos centramos en la literatura renacentista. La literatura renacentista, como ya he dicho antes, está inmersa en un pensamiento en el que el ser humano está primero antes que cualquier idea o cualquier concepto. El mundo renacentista se va a oponer entonces al pensamiento clásico medieval donde se entraba a Dios como el ente formador, el ente ejecutor y castigador de todo lo que viene, de lo bien y mal que podríamos hacer. Una de las corrientes de pensamiento que es el humanismo empieza a tomar algunas bases aquí en este contexto histórico, aquí el ser humano se revalora más hacia sí mismo, en una mirada hacia adentro y en una mirada con el ánimo de descubrir cosas del ser humano, como el amor, como el odio, como la valentía, el coraje, como la lucha por lo bueno, por la justicia, las injusticias, y en fin, todo lo relacionado a la naturaleza humana. Lo dije también, no es que esta literatura se opone necesariamente a la idea de Dios, sin embargo, va a tomar como eje principal al concepto humano, al concepto del hombre, en la dimensión de todos sus sentimientos que le pertenecen como tal. Muy bien, entonces, dentro de este contexto renacentista, dentro de la literatura renacentista, encontramos como un representante, diríamos, muy importante, muy interesante, muy relevante, al señor Miguel de Cervantes Saavedra. Miguel de Cervantes Saavedra, uno de los aportantes literarios más valiosos, más completos de la historia literaria del mundo, de la humanidad. Miguel de Cervantes Saavedra, entonces, es autor de Don Quijote. Bien, entonces, vamos a dar lectura brevemente a esta ficha que tenemos aquí, en relación a Don Quijote de la Mancha. Bien, entonces, Don Quijote de la Mancha, bueno, tiene como autora Miguel de Cervantes Saavedra. Bien, ¿qué más? Título es Don Quijote. ¿Qué más? Pertenece a qué de novela, es una novela esto, está dividido en partes y en muchos capítulos. ¿Tiene personajes? Bueno, son muchos los personajes, en este caso, estaba mencionando a Don Quijote, que vendría a ser el personaje principal, ¿no? Es decir, en relación a él se desarrollan todos los hechos que se van a narrar en esta historia. Luego tenemos a Sancho Panza, que es el, si no es también el otro personaje principal, ya que este va a ser acompañante de todas las hazañas y aventuras fascinantes de Don Quijote. Bueno, hay que resaltarlo, o hay que decirlo, que él aparece, Sancho Panza aparece en una segunda parte, es decir, en una primera parte Don Quijote la realiza solo sus aventuras, y en la segunda se incorpora Sancho Panza, como su fiel escudero. Tenemos a otros personajes más aquí, y mencionaríamos a Dulcinea. ¿Qué es Dulcinea? En realidad Dulcinea es una aldeana común, es una aldeana pobre, y que está allí en una familia de unas aldeas y ya. Sin embargo, este soñador, Quijote, la idealiza de tal modo que la hace ver una doncella mágica reluciente. Bien, su nombre es Dulcinea, ¿bien? Pero ha quedado para el uso común, para la comprensión común, el nombre de Dulcinea como una mujer encantadora y real, sumamente idealista, ¿no? Sumamente perfecta, ¿no? Y esto es en base a la visión que tenía Don Quijote de Dulcinea. Bien, entonces, tendríamos también que mencionar a otros personajes más, Dorotea, y entre otros personajes. Muy bien. Este no es el argumento, sin embargo es un muy breve concepto del argumento de Don Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra. Vamos a leerlo ahí, dice ahí, Alfonso Quijano, o Alonso Quijano, Alonso Quijano, un hidalgo desconocido, es un tipo que no es un caballero, no pertenece necesariamente a un linaje de clase pudiente, es simplemente un hombre que intenta enriquecer sus conocimientos, intenta resaltar a una sociedad en la que se pone como requisito indispensable para el reconocimiento social, el de ser un caballero, el de realizar hazañas, el de realizar luchas. Pues bien, entonces, aquí, haciendo un paréntesis, en esta historia, se expresa claramente el sentido de la injusticia y de la justicia, el sentido del amor, de la justicia, cuando Don Quijote decide iniciar su aventura, ¿no?, en luchar por los débiles, del amor cuando idealiza a Lucinea, a esta joven andiana, el amor, porque él vive sumamente enamorado, fascinado con el amor de esta mujer. También encontramos en las luchas, las pugnas, porque en un comienzo, Sancho Panza, que era su escudero, y Don Quijote, entraban en discrepancias, pero al fin se complementan, ¿no?, es decir, piensan diferente, tienen cierta forma de ver las cosas, Don Quijote es un soñador, y de pronto que Sancho Panza, de alguna forma, intenta complementar esas aventuras. Bien, entonces, vamos a continuar la lectura aquí, dice, es un hidalgo desconocido, ¿ya?, ¿qué sucede con este hidalgo?, enloquece por leer tantos libros de caballerías, entonces, este señor estaba, estaba, de alguna manera, obsesionado con llegar a tener un título, querer ser alguien reconocido por la sociedad. Como te lo dije hace un momento, estamos en el periodo histórico de la humanidad, en el que, al resaltarse los valores humanos, las condiciones humanas, pues, cada uno intenta mostrarse, pues, como la mejor expresión del ser humano, y ahí se producen los títulos de caballeros, de hidalgos, entonces, él, obsesionado por la idea de resaltar, de tener un espacio, un reconocimiento social, enloquece, enloquece, luego de leer muchos libros de caballerías, enloquece, y entonces, ¿qué sucede con este señor?, pues, decide callar de nombre, él se llamaba, él toma, dice, leer tantas caballerías, cuando decide viajar de nuevo, y buscan de fama, entonces, él decide iniciar una lucha por los débiles, intentar lograr la felicidad de los que sufrían, y así se hacía el marco, entonces, él se llamaba de un quijote y de la mancha, bien, entonces, para luchar por los débiles, elegimos un momento, ¿no?, y luego, ya con Sancho Paz, en la segunda parte, sufrir el escudero, muy bien, y aquí también mencionamos a Dulce, bien, para finalizar, entonces, vas a desarrollar esta práctica, que tienes aquí, en la pizarra, para, de alguna forma, conocer más, este hecho, que presenta, el deseo de ser reconocido, en una sociedad, que presenta, el deseo de amar, y ser amado, que presenta, el deseo de ser valiente, el deseo de buscar la justicia, el deseo de ser bueno, el deseo de tener algún conocimiento social. Vas a resolver esta práctica, como parte de la evaluación.